hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es paola consultora de natura y en esta oportunidad te traigo un nuevo vídeo bueno lo que te traigo ahora es un haul de compras que hemos hecho con varias consultoras más bueno esta la hice para mí pero es una colaboración con varias consultoras más de las ventas hechas desde septiembre y parte de octubre así que te las voy a estar nombrando a cada una de ellas para que tú las vayas a ver a su canal no sé si irán a salir como guau guau puestas como sus fotitas por ahí no lo sé porque no tengo editor para eso pero sí puede que ponga sus nombres bueno acá te voy a dejar sus nombres y sus links que también van a quedar abajo en la cajita de descripción dani que ella es de viña del mar danae hoy danae no me recuerdo dónde eres paola esa soy yo ale de las condes anamaría es de la serena carlita es de rancagua solange parece que es de ornopiden o estoy equivocada bueno pero después les dejo más claro de dónde son natu de concepción nicol no me acuerdo dónde eres perdón maribel es de isla de maipo y dani que dani hens que es de viña del mar y danitza tampoco me acuerdo no se molesten chicas pero esas son todas mis chicas una vez terminando de verme a mí ustedes van corriendo a verlas a ella así que vamos a comenzar de este vídeo bueno antes de comenzar como siempre te invito que pases por mi canal vean mi contenido si te gusta te puedes quedar te puedes suscribir comentar y compartir y ahora sin más preámbulo vamos a comenzar bueno por acá me encuentro con mi primera comprita que hice en septiembre fue esto es una compra que hice a través de natura.cl cuando estuvo el cyber day que hubieron muchas ofertas y yo aproveché todo lo que más pude para mí para mi necesidad para mi gusto y estuve haciendo la compra de esta maxi paleta que yo ya te hice una reseña de ella que está en el canal para que tú la veas te la voy a dejar por ahí arriba que tiene 12 colores fabulosos como tú los ve ahí en estos momentos estoy maquillada con ella bueno porque me la compré porque tengo muy poquitas paletas de lo que de natura estaría teniendo esta y otra que viene de 6 entonces como yo soy consultor de natura quiero ocupar productos natura entonces me costó un poco enamorarme de ella porque no sabía qué combinaciones hacer pero ahora la ocupo cada vez que puedo me la pongo la encuentro muy práctica la encuentro muy buena tiene colores sobrio colores que tú puedes usar tanto en el invierno o como para el verano incluso colores si tú quieres usarlos como para para ir a una fiesta o algo así se puede hacer unos looks muy bonitos también tengo looks con esta paleta en otras ocasiones que también los puedes estar viendo en mi canal ya ahora vamos a ver otro producto ya y el otro que estuve comprando especialmente para mí fueron estos productos esmaltes los esmaltes de uñas porque compré estos productos porque esto yo ya los tengo yo ya los estoy ocupando y este ya se me están acabando estos colores y también estuve comprando este estos otros colores que venían no sé si yo la otra vez le hice el comentario de esto que estos venían así primero y ahora vienen los nuevos tonos vienen con el que dice una se supone que son el mismo porque nadie me dio una respuesta si eran iban a ser de una línea o iban a ser de otra pero como lo que yo veo aquí en la revista vienen todos juntos y vienen con los diferentes colores y al mismo precio así que deben ser los mismos seguramente cuando ya se acaben estos que están así se no me ocurre que van a ocupar el nuevo envase que este que está acá bueno quería hablarle un poquito de esto de estos esmaltes estos esmaltes yo me los compré el año pasado cuando salieron de lanzamiento los compré porque porque a mí me gusta más pintar en el agua aquí yo les puedo mostrar que tengo todos los colores que me puse uno de cada uno mire para hacerlo más en orden les voy a ir mostrando ese color que está acá es el que está acá que viene siendo el color montaña es un color plomito muy lindo después vamos a pasar al color mar está un poquito castadita esta botella pero tengo una nueva y es así pero acá se ve mejor en la botella en la botella nueva ahí está después tengo el color océano estos son los que a mí me queda poco después tengo el color azaí este es el color azaí es más moradito de lo que ahí se ve como que tiende a oscurecer en la cámara y por acá uno de los nuevos y éste son como tono éste es terra clásico yo no quise comprar todos los colores yo les contaba la otra vez de estos porque eran colores muy de invierno siento yo que como que los colores los colores cafés son como más formales más más tranquilos como para ir a trabajar una cosa así pero en este tiempo me gusta usar colores como más coloridos que me atrevo yo me atrevo a todos los colores no tengo problema con los colores ahí me pasé a llevar lo que pasa es que me las me las estuve pasando un poquito para que ustedes vieran mejor los colores pero ésta me la pasé a llevar este viene siendo el color terra clásico que está ahí no ven que acabo de pasar me llevar ahí la puntita me pasé con mi otra uña me pegue pero ese es el color es bonito de ahí le voy a hablar de la durabilidad después que el color tengo por acá el color beijo que está ahí el color castaña que es ese que está ahí el color estos son los colores que más me empiezan a gustar en este tiempo a mí este que está acá es el color praí praí algo por ahí pero es como un fucsia y este uno de los tonos nuevos el otoño que está aquí de un color clarito y como último color el pitanga y aparte de eso yo tengo varios colores tonos más bueno el beijo ya se los mostré por aquí lo vamos a poner este es el calor que es como un color rojito y el tucano que este es el color negro y los otros que son el la base fortalecedora y el brillo que en estos momentos no lo puedo encontrar pero bueno son cosas que pasan bueno yo quería hablar un poquito de esto no he tenido muy buena venta con estos esmaltes ¿por qué motivo? porque tienen un valor muy alto el común de la gente está acostumbrado a pagar 2.000, 3.000 pesos por un esmalte de uña aunque nosotros sabemos que este producto es un muy buen producto porque es un producto vegano y que no contiene nueve compuestos químicos que son nocivos para la salud y el medio ambiente muchas de las personas no piensan de esa forma siempre ven su economía entonces por ese motivo no he tenido muchas ventas de este y prefieren pagar no sé por algo que compran en la feria o hay una marca también que yo también la uso la Vogue algo por ahí se llama que vale 1.000, 2.000 pesos entonces es un poco más económica pero nos va más allá al entendimiento de que el producto les puede hacer bien lo otro este producto ha sido como un poco cuestionado incluso por algunas de nosotras en cuanto a que algunas no lo encuentran tan maravilloso como lo encuentro yo yo también en un inicio no lo encontraba muy bueno porque no lo sabía usar este producto antes de de ponérselo hay que ponerse la base fortalecedora hay que aplicarse dos capas del producto y hay que ponerse la otra capa que es el brillo si tú los usas de esa forma el producto te dura muchísimo si de hecho yo ya las yo con este color las tenía maquilladas hace 3 días atrás con estos colores hace 3 días atrás me las pinté y ahora quise retocármelas para que se vieran más bonitas con ustedes y lo único que conseguí fue dañarme esta que está acá yo de hecho me aburre tener el color durante todas las semanas no se me salen no se me salen lo que más me puede pasar a mí que se me se me gastan un poco las puntas por el que hacer del día que se yo y lo otro para que una pintura de uña te mantenga muy bien la marca que sea tú tienes que lavar la loza con guantes tú tienes que hay hartas cosas que uno debe hacer con guantes entonces uno tiene que cuidarse por las uñas y por las manos en sí porque los productos que uno ocupa para lavar la loza son fuertes por ejemplo yo lavo con puro cloro sobre todo ahora que estamos en el tiempo de que el coronavirus anda dando vuelta con mayor razón uno como que se puso más obsesiva con el cloro o soy yo la única en el baño por todos lados cloro por todos lados entonces uno tiene que protegerse las manos con guantes si ustedes lo empiezan a usar estos enmalte así y el que sea les va a durar más les va a durar una semana cinco días por lo menos a mí me duran más de una semana entonces para mí yo los recomiendo pero sí con un uso responsable como se debe hacer para que les dure por más tiempo y ahora vamos a ver el otro producto que les traigo bueno lo otro que estuve comprando para mí ustedes saben yo se los mostré fueron estos labiales los labiales en óleo satinados ¿por qué los compré? porque quería tenerlos para mostrárselos a ustedes y de hecho ya se los mostré así que ustedes lo pueden buscar ahí en mi video y van a encontrar la percepción que yo tuve de cada uno de ellos por ese motivo más que nada los quise tener porque quería tener la novedad de tener los productos nuevos aunque no todos me llaman la atención pero estos me llamaron mucho la atención y de hecho ahora vando con él el nude ya he tomado agua ya y está completamente seco así que a mí me encantaron pero de este no vamos a hablar mucho más para aquí si ya ustedes ya los vieron la ¿cómo se llama? ya vieron la reseña de este labial lo otro que quería decirle a ustedes saben que yo adoro los perfumes y yo cada vez que puedo me compro un perfume para mí pero eso no es una cosa como una necesidad que yo tenga de comprarme algo simplemente lo hago porque me gustan entonces no los voy a incluir acá porque ustedes saben que yo tengo hartos perfumes y tengo como 4 o 5 perfumes que quiero abrir junto con ustedes pero no ahora porque sentí que no eran para este momento porque ustedes saben que yo siempre me compro algo así que aquí tuve que escoger más o menos lo que yo podía mostrarle a ustedes que fuera un poquito más novedoso aquí me encuentro con 3 productos más que también estuve comprando en esos días de la super oferta aparte que venían en lanzamiento no me recuerdo en qué ciclo son los primer los primer de una pero yo los compré por la página porque aparte que los compré los 3 juntos que al comprar los 3 juntos salían más económicos y más con un cupón de descuento me quedaron mucho más económicos este es el primer facial neutralizador de tono que es el que yo uso constantemente cuando me maquillo para hacer una grabación porque yo no soy una persona que me maquille todos los días tampoco pero me encanta quedé fascinada con esto porque es muy humectante no te deja la piel reseca sino que te la humecta así que eso fue lo que más me encantó de este producto porque yo he probado otros productos de la línea 1 que en vez de dejarme como conforme me han dejado como así muy tiesa y yo me siento incómoda así porque como tengo piel madura tengo la piel seca así que completamente recomendable el neutralizador neutralizador de una primer facial este que está acá más que nada no sé si lo hubiera comprado si hubiera venido solo no lo sé porque hay varios de estos acá y nunca he comprado uno pero venía en el en el kit y lo encontré buenísimo si te pone como una capita una capita antes de ponerte el labial y te ayuda a proteger porque este es como tiene para proteger del antienvejecimiento de tus labios te lo reestructura te hace que tu que tu labio se 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 humedezca naturalmente no sé si lo dije bien pero es algo por ahí es la cosa eh bueno y este que está acá que todos lo han encontrado pequeñito y todo eso es muy poco lo que se usa no es necesario usar tanto así que te va a durar bastante si es que lo tienes a mí me encantó porque te realza los colores del maquillaje no te los deja tan como tan secos y eso es lo que a mí me gusta no me gusta que el maquillaje se me vea como tan así tan seco me gusta que se me vea con más brillo así que también estoy muy fascinada con este así que vamos a buscar otro producto que compré solo para mí bueno ahora les voy a mostrar un producto que es la Cronos Aqua este es el repuesto este ya lo tengo abierto ya y de hecho lo estoy ocupando así ya no lo pasé a la a la cajita que estaba porque lo compré hace mucho tiempo atrás el primero que venía como en la cajita que lo tengo guardado en el producto terminado entonces por eso yo no lo he pasado a la cajita pero da lo mismo igual se puede ocupar igual porque el plástico es bien bueno no no es algo que se me vaya a mí a caer y se me vaya a echar a perder no para nada es un plástico durito y viene con una tapita entonces es cómodo para usar bueno este producto yo ¿por qué me lo compré? porque venía en oferta ustedes saben que yo cuando algo viene en oferta yo no voy a decir que no porque son cosas que voy a usar constantemente y me estaba quedando muy poco de este producto no sé si lo compré por la página sí parece que por la página fue si ahí es donde a mí me gusta tomar la oferta porque ocupáis los cupones bueno yo anterior a este estaba usando la crema de Kronos 45 y más pero de ahí les voy a hablar de ese tema ¿por qué me gusta esta crema? yo la primera vez yo les he comentado la primera vez que la empecé a usar lo que provocó en mí en vez de hacerme sentir bien me hizo sentir muy mal porque yo me la puse y me empezaron a salir como como que te está saliendo cosita como piñer no sé cómo decirlo así en toda tu cara ¿ya? y yo decía ¿pero por qué me pasa eso? me sentía muy incómoda pero yo la seguí usando la noche insistía 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 y cuando ya me estaba quedando muy poco de la crema ya no me empezó a pasar eso entonces esto ¿cuál es la función de esta crema en sí? es una bueno algunos dicen que no es crema otros dicen que es un gel otros dicen tienen varias pero aquí dice hidratación y prevención piel cinco veces más hidratada inmediatamente hasta por 24 horas es una agua bio hidratante renovador que dice que es refrescante ultramente que penetra rápidamente en la piel ideal para todo tipo de piel bueno anterior a esto cuando recién se presentó decían que esta tenía una fórmula inteligente que descubría cómo estaba tu piel y te proporcionaba el agua necesaria que tenía tu piel entonces yo siempre he pensado como yo soy de piel seca esta me pilló en mi peor momento de mi vida de mi piel entonces por eso es que provocaba eso en mí estaba haciendo algo ahí para que mi piel ya volviera a ser la que es ahora porque yo ahora me siento con una piel mucho más humecta que la que tuve tiempo atrás así que yo esta no la voy a dejar de comprar nunca va a estar siempre en mi en mis cosas que tienen que ver con todo lo que es skin, care, cremas todo eso va a estar conmigo súper recomendable para todo tipo de piel y fue mi compra hecha en septiembre porque lo que más tengo aquí son compras de septiembre de octubre no sé si la verdad que se me confunde ya no sé qué es lo que compré en qué fecha bueno yo les estaba comentando que yo estaba usando esta misma antes que la agua que es la 45 y más que por acá la tengo y quiero hablarles un poco de ella porque yo tengo 48 años ya este otro año voy a cumplir 49 entonces yo me empecé a cuidar primero con la de 30 y más porque a mí me llegó de regalo siempre me pasa lo mismo siempre quiero mostrar algo se me pierde pero aquí está a mí me llegó de regalo una vez fui yo les comenté a ustedes me tocó ir a un a un lugar donde me llamaron para que yo fuera a opinar sobre natura tiene un nombre eso se los voy a poner ahí que en este momento no me acuerdo y me regalaron una crema de 30 y más que venía con un neceser muy lindo de color plomo y me gustó la empecé a usar y después compré una que tenía que ver conmigo 45 más que dice que es firmeza y luminosidad reduce y recupera la firmeza y la luminosidad de la piel y restaura el contorno facial e hidrata intensamente bueno ustedes saben que nosotros entre nosotras siempre estamos mirándonos los videos y escuchando la opinión de Anita de la María y de Alejandra ellas ocupan ellas ocupan en algún momento empezaron a ocuparla de 60 y más y me como que me dieron como ganas de comprarla porque igual dije a lo mejor mi piel como la tengo tan seca necesita más que de 45 más así que en la que venían ahora que me parece que era la revista del ciclo 13b venían en oferta eran los kits o sea no los si pues venían noche y día noche y día venía y pedí las 60 y más pero anterior a eso ya había pedido 60 y más había pedido 2 2 de 60 y más fue mucho antes que ahora que es septiembre por eso que no no lo nombro y ¿qué es lo que dice esta? dice de redensificación y revitalización dice que reduce las arrugas y rellena los pómulos revitaliza la piel e hidrata profundamente bueno lo que yo escuchaba de las chiquillas que la otra esta crema no era tan grasosa como las otras entonces por eso que les gustaba más y ellas a lo mejor tienen la piel un poco más grasa bueno la Ale yo sé que tiene la piel seca por lo que ha dicho yo también pero ella dice que le gusta más y de verdad que es más cómoda de usar es más adaptable a uno porque ¿qué es lo que pasa con la 45 más? que tú te la pones y quedas como que muy brillante es muy así como wow aquí estoy es como que te pusieran un iluminador entonces igual es rica me gusta pero empecé a probar con esta no sé si voy a volver para atrás para qué voy a seguir más para adelante bueno creo que 70 y más ya como que estaría muy exagerando pero esta me gustó me gustó no sé si la voy a volver a comprar esta o voy a comprar la 45 y más bueno esa sería la historia de esta cremita ahora vamos a seguir con Cronos ah y también venía yo les comenté pues venía la de noche la de noche no viene nunca en oferta entonces cuando viene en oferta hay que tomarla el tiro nomás vienen siempre en oferta las de día nomás ya que es lo que me estuve comprando también también en los días de 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 promociones fue este suero reductor que está acá yo no me recuerdo no sé para qué si decirle no es que no me acuerdo yo ya este es el segundo el anterior no sé si venía en una franja de regalo o me lo compré yo misma no no me puedo cortar no me puedo cortar pero bueno ¿por qué lo quise volver a comprar? porque realmente siento que es efectivo yo la verdad que desde que empecé a estudiar yo me amanezco más tiempo estoy como despierta entonces empecé a notar de que el párpado en sí se estaba empezando a arrugar sobre todo esta parte de arriba y me sentía como súper incómoda y desde que empecé a ocupar esta que ya lo siento no les digo que se me estiró porque sería mentira pero lo siento como más cómodo más como más adaptable que si me pongo maquillaje no se ve tan mal y se siente bien acá arriba no me van a borrar nunca estas cosas porque yo tiendo a hacer esto y esas son expresiones que uno tiene y no las va a lograr como calmar porque son de uno estas partes de aquí también me aplico porque aquí como cuando uno no sé pues expresiones que uno hace con la con la boca o con la cara hacen que te salgan rayitas y la verdad que es recomendable me encantó me encantó me encantó así que lo seguiría comprando y es una de las compras que me hice porque se me había acabado la otra ya ¿qué más tengo por acá? el este es un serum intensivo pro firmeza ¿qué pasa con este? este lo deseaba tener pero es tan caro que no no venía nunca en oferta y aquí ahí sí no venía nunca en oferta pero cuando vino en oferta yo lo compré en la página y ahí me salió súper más barato y lo compré no sé si venía solo no lo compré con otra cosa ¿qué es lo que dice esto? dice para firmeza del rostro ser un intensivo pro firmeza dice 8 más colágeno suaviza rugas y recupera la firmeza de la piel bueno yo un tiempo empecé a notar de que estas partes de aquí las tenía muy demasiado flácidas muy blandas incluso me las notaba hasta en la cámara y me sentía súper mal y desde que empecé a usar este me cambió la vida es exquisito chiquilla exquisito y también me lo compré en septiembre como yéndose para octubre o los primeros días de octubre no sé no recuerdo pero son de las compras que de esa época y ¿qué me gustó de este? yo estoy usando el otro porque yo tengo ustedes saben de que les he mostrado me hago rutina de día y rutina de noche y yo las tengo ahí en mi canal para que las vayan a ver yo tengo casi todos los productos de crono los he ido obteniendo de a poco ustedes también si quisieran tenerlos también podrían hacerlo de a poquito yo no los podría comprar todos juntos porque tampoco tengo mucho dinero para eso pero sí de a poquito entonces me estaba faltando este producto y anterior a este me había comprado el que es como un aceitito que a ver acá está es un súper concentrado que es antipolución y antiestrés que te ayuda a sentirte verte más despierta bueno ese yo lo ocupo en la mañana para sentirte más despierta lo ocupo en la mañana y este lo ocupo en la noche pero como digo yo el orden de los factores no altera el producto tú también lo puedes usar en la mañana y el otro lo puedes usar en la noche o sea como tú quieras no sé si se podrán usar los dos juntos a mí me pasó una vez que me lo puse después del protector solar este y me provocó eso mismo eso es porulito entonces dije ya no me lo pongo más en la mañana y si me lo llego a poner en la mañana me lo voy a poner sin protector solar me lo voy a poner solamente con el aceitito o con la crema para que no pase eso entonces eso me causó como extrañeza pero al ponerme en la noche siento que me deja como súper así bien rica me siento cómoda y siento que me que me ha reafirmado cualquier cantidad la piel porque ustedes saben que se empiezan con la edad uno empieza a soltarse un poquito el colágeno natural de uno se empieza a perder y se empieza a perder no porque nada después le ve nomás así como se pierde se pierde la masa muscular y se pierden tantas cosas eso pasa así que esto es genial se los recomiendo 100% y que más me estaría quedando me están quedando solamente dos productos que compré en una tiendita virtual que ustedes saben que yo los días lunes hago reto de maquillaje ahora ese reto de maquillaje no va a ir más los días lunes va a ir los días miércoles ¿por qué motivo? porque el día lunes yo estoy con muchas cosas o sea no el día lunes el fin de semana tengo que entregar trabajo los domingos entonces ya grabar el día domingo como apurado no, no, no es como que complicado así que vamos a dejarlo para los días miércoles bueno y yo sigo hartas tienditas de Instagram y mi último producto que me estuve comprando es una paleta de colores Clean Color que también hice una reseña de ella está en el canal parece que está en mi sí, está en mi Instagram de Paola Pavez 2020 por si lo quieren ir a ver son colores preciosos me encantan son muy ricos son muy cómodos de poner tienen se sienten cómodos no quedan así son bien cremositos son y no son parchosos así que completamente recomendable si quisieran comprar la marca Clean Color también estuve comprando en esa tiendita un primer que es como para una selfie perfecta que este es como un color moradito que te ayuda a cubrir todas esas manchas medias morenitas que uno tiene en la piel que son provocadas por el por el sol o manchas de lo que sea te sirve yo esta parte de aquí de mi rostro tengo un poco más oscuro y lo otro que estuve comprando a ella misma son estos máscaras de las pestañas porque yo sufro mucho con el tema de la máscara de las pestañas esta que está acá una es de jojoba que te ayuda bueno las dos cumplen casi la misma función ayudarte a crecer tus pestañas y a fortalecértelas esta de palta es como para que te crezcan las pestañas y esta de es para darte fortalecimiento y tienen un pincel súper grande y te deja las pestañas súper lindas yo ahora en este momento me puse encima de otra máscara de las pestañas que no les voy a decir ahora porque lo van a ver en una reseña que les voy a mostrar después de esto y ahí vamos a estar comenzando de qué es lo que pasó con eso así que pero esta me deja las pestañas muy elevadas muy 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 ricas me encantó me encantó bueno y con eso estaríamos terminando ya no les muestro nada más porque sería alargar mucho que este vídeo se hiciera muy 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 eterno y no es la idea porque yo sé que igual en otra ocasión les he mostrado los productos y les he hablado de ellos estas son mis completas que hice para mí y que ustedes saben que siempre yo me voy a estar haciendo compras para mí porque yo siempre me caldiñoseo porque me gusta me gusta tener cositas y no se les vaya a olvidar ir a ver a mis compañeras una vez que terminen de ver mi vídeo porque ellas también les van a mostrar todas las cosas que ellas estuvieron las compras que estuvieron haciendo en estos días y les van a comentar por qué se las compraron y les van a contar si les gustaron si no les gustaron no sé pues bueno yo también las quiero ir a ver porque me encanta escucharlas a cada una de ellas porque yo aprendo de cada una de ellas bueno sin más nada tener que decirte no te olvides pasar a ver a mis compañeras no te olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho dale a la campanita para que reciban las notificaciones mías y me gusta lo otro no te olvides que el cyber empezó ahora en este mismo momento cuando tú veas el vídeo que va a salir a las 12 del día y yo lo voy a haber hecho el día anterior o sea hoy día domingo lo estoy haciendo pero va a salir a las 12 del día ya va a estar listo el cyber monday donde yo les subí un vídeo chiquillas para que vean todas las ofertas hay ofertas muy buenas entren por mis limpos chiquillas porque algunas me preguntan ni siquiera me compran a mí no mentira no hay problema compren donde ustedes quieran pero no se les olvide entrar por mi mi nombre es Paola Pabez Cáceres Paola Isabel Pabez Cáceres para que me puedan estar comprando ya y luego si quieres ser consultora habla conmigo para poder ayudarte y sin nada más tener que decir nos vemos en un próximo vídeo chao